Los dueños de vehículos particulares en Bogotá estaban esperando la noticia que siempre toma las primeras páginas de los diarios en la capital durante esta época de fin de año. ¿Habrá pico y placa en diciembre en la capital? La alcaldía anunció que, a diferencia de otros años, en la Navidad de este 2020 no se levantará esta restricción. La administración distrital tomó esta decisión con el propósito de reducir los siniestros viales durante el fin de año y para evitar la congestión vehicular en las vías de la ciudad. Así, durante este mes se seguirá manteniendo el mismo esquema, es decir, el pico y placa funciona por placas pares e impares. Los días pares tienen restricción los vehículos terminados en placas 1, 3, 5, 7 y 9, mientras que en los días pares la tienen los vehículos cuya placa termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Por otra parte, cabe señalar que la medida se rige de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana y de 3 de la tarde a 7.30 de la noche, mientras que no hay restricción de pico y placa los sábados, domingos y festivos. También debes tener en cuenta que transitar en la ciudad mientras está la restricción vigente te puede acarrear una multa de 15 salarios mínimos que equivalen a 438 mil pesos. Cabe recordar que existen algunas excepciones para este pico y placa, entre las que destacan las del personal de salud, carros eléctricos e híbridos y la del pago del pico y placa solidario que acobija a aquellos ciudadanos que realizan un aporte de 2 millones 66 mil 200 pesos por un permiso de seis meses de duración. Por último, la Secretaría de Movilidad instalará puestos de control para evitar todo tipo de inconvenientes en las vías y para evitar que se excedan los límites de velocidad.